Hola, bienvenido a este video en relación a los hábitos que tenemos que dominar como vendedores y hoy te voy a hablar de un hábito muy importante que no nada más te va a ayudar en las ventas sino también en tu vida personal y este tiene que ver con el hábito de dominar la seguridad en ti mismo. El mayor recurso que tiene el vendedor es el mismo, nada más que muchas veces no lo ha aprendido de esta manera y entonces el vendedor tradicional lo que hace es llevar presentaciones, los folletos, los brochures, así hacen un show alrededor de la presentación o de la venta y se olvidan que ellos mismos son los que con su presencia y seguridad pueden cautivar y enamorar del producto o servicio a ese prospecto o a ese cliente. La seguridad en ti mismo comienza primero en tener fe en ti mismo. Si tú eres capaz de creer que tienes potencial, que tienes inteligencia, que crees en ti y tienes todo esto en el tope de tu mente, te aseguro que vas a comenzar a proyectar más seguridad, te vas a ver diferente. Muchos vendedores están fracasando porque no creen en ellos mismos, tienen muchas dudas, muchos miedos, no se sienten capaces, muchos vendedores les da vergüenza decir que son vendedores, dicen que están en el escalón más bajo, que están en ventas porque no estudiaron. Dime esto, ¿cómo les va a ayudar a proyectar seguridad en ellos mismos? Esto es un grave problema. Incluso hay vendedores que tienen mucha técnica, mucha preparación, como yo digo, tienen una cabezota, pero su actitud y su seguridad no les ayuda en nada. Dudan de ellos mismos, tienen mucho miedo a equivocarse. Y la realidad es que la seguridad en uno mismo es como un músculo. Ahora sí que la tienes que practicar. Si tú quieres ponerte acá como bien marcadito y así de bien mamadillo, como dicen, pues tienes que entrarle a las ligas, a las pesas y tienes que practicar hasta que el músculo se forma y cambia. Es lo mismo con la seguridad en ti mismo. Tienes que practicar y enfrentar todos los miedos que tengas en relación a ti mismo, los miedos que tengas en relación a la venta. Cuando tú los enfrentas, aunque te tiemble la voz, te pongas rojo, le estamos mandando la instrucción a nuestro cerebro de que eso no lo queremos en la vida y que lo queremos eliminar. Entonces, lo siento, tienes que atreverte, aunque te dé miedo, tienes que practicarlo. Aunque te sientas inseguro, practícalo porque conforme lo vas haciendo una y otra vez vas a ir adquiriendo esa seguridad en ti mismo y que ahí está. Lo único es que la tenemos que reactivar y que practicar. Mi recomendación es que siempre antes de cada llamada o cada cita, repitas soy capaz, soy inteligente y cada día soy mejor. Si esto lo tenemos en el tope de la mente, va a ayudar. Yo sé que acá los vendedores, ¿tú crees que yo voy a decir eso? Nadie tiene que saber que lo estás diciendo. Con que tú pongas estas palabras de soy capaz, soy inteligente y cada día voy mejorando y lo tengas en una tarjeta y lo lees, vas a empezar con una actitud diferente esa cita y esa llamada. El subconsciente es lo que está determinando nuestros resultados. Si no entrenamos a nuestro subconsciente, nuestros resultados no van a mejorar. Entonces, ¿cómo entrenamos al subconsciente? Bien sencillo, con afirmaciones, con afirmaciones positivas que generen algo diferente en mis hormonas, en mi estado de ánimo, en mis emociones, para que el resultado que yo proyecte sea totalmente diferente. Yo estoy convencida de lo que tú, de lo que tú trabajas en afirmaciones y lo grabas en tu mente. Incluso al inicio te sientes como que esto no va a funcionar o sientes dudas de hay esto que me siento ridículo haciéndolo. No pasa nada, tú hazlo, porque lo que estamos haciendo es entrenar a nuestro subconsciente para grabar cosas positivas que en el futuro nos van a ayudar a tener más resultados. Mientras tú estés trabajando en sembrar todas estas afirmaciones positivas en nuestra mente que son cosas nuevas, esto se va a ir asimilando y va a llegar un momento donde vas a proyectar esa inteligencia, esa capacidad, esa seguridad, porque es parte de ti. Pero todo empezó en tu subconsciente. Te reto a que repitas esta frase en cada llamada, en cada cita, en cada momento donde sientas inseguridad y con el tiempo te sorprenderás. Y yo obvio, si trabajas todos los hábitos que estoy compartiendo en esta serie, tus resultados serán mejores y podrás acelerar que esto suceda en menor tiempo. También es importante que siempre recuerdes que el pensar sin acción no funciona. Tienes que pensar, accionar y practicar todo lo que yo te estoy compartiendo y aprender esto todos los días de tu vida. Y una vez que lo practicas y esa tarjeta que te digo que escribas de soy capaz, soy inteligente y todos los días voy mejorando, esa tarjeta hasta que esté toda arrugada y que esté así como que ya no sirve, hasta ese día te vas a convencer que lo que te estoy diciendo ahorita funciona. Te invito y te reto a que practiques y entrenes a tu subconsciente. Si no sabes cómo hacerlo y no es creativo de ay, es que cómo voy a poner yo afirmaciones, escríbeme. Yo a lo largo de 11 años he trabajado con afirmaciones, he entrenado muy bien a mi subconsciente y yo hoy soy la persona que es porque entrené a mi mente. Te invito y te voy a compartir mis propias afirmaciones que he repetido a lo largo de todos estos años porque quiero que te vaya mejor. Te deseo mucho éxito, no te dé pena escribirme, no nos han enseñado a trabajar con el subconsciente y te invito de verdad a que tomes muy en serio tu vida, tu profesionalización, escríbeme. A mí me encanta contestar cada uno de los correos de toda la gente de América Latina, de México que me escribe porque estoy interesada en que te vaya mejor. Te deseo mucho éxito, comparte este vídeo para que más gente empiece a trabajar con su subconsciente. Te deseo mucho éxito y te veo muy pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes.